Sábado 9 y domingo 10 de marzo, Pueblo Gregorio Aznaris te espera. Sábado 9 a partir de las 13 horas, encuentro y concurso de danzas folclóricas desde Paysandú, abriendo caminos. Domingo 10 de marzo, a partir de las 9 horas, vestir de caballera gaucha, almuerzo criollo, pruebas de rienda. A partir de las 19 horas, actuarán en el escenario Nelson Marrero, dúo juglares, dúo coames, los criollos, David Suárez y su banda, Anita Valiente, desde Fray Marcos, Grupo Matreros. Sábado 9 y domingo 10 de marzo, Pueblo Gregorio Aznaris te espera. Invita, Grupo de Danzas, Amanecer de las Sierras.